Bueno, pues bienvenidos todos y todas a la novena edición de la Ruta de la Tapa de Fuertalgrada, que hacemos en colaboración a MAU. Decir que ya es una actividad, ya es un acto que tiene mucha demanda en nuestra ciudad, que está muy aceptada, con lo cual es un placer y un honor volver a presentarla. Es verdad que este año nos hemos venido más a junio para aprovechar las terrazas en buen tiempo y durante ya el mes de mayo muchos son los vecinos y vecinas que nos llaman por mail, por teléfono, y dicen, ¿y este año no va a haber? Sí, sí, la ciencia. Este año los votos van a ser por APB, por la aplicación, que la podéis descargar, y lo estamos de tapas.com, para que no haya rumores o no haya los votos. Es una aplicación geolocalizada, es decir, yo desde mi casa no voy a poder votar a un bar que está en la trompeta de Fuertalgrada, sino que por geolocalización vas a votar donde estás. Y si no, la aplicación te va a decir que es un gusto. Creo que es una actividad que está muy implantada, lo comentaba bien, que estamos en la novena edición. Y esto lo que supone en definitiva es que al final los vecinos y las vecinas conocen de la actividad. Yo creo que esto es una actividad que de alguna forma lo que voy a hacer es aumentar la hostelería y que, como no, agradecer no solamente a la marca de bebidas que nos facilita esta actividad, sino sobre todo a vosotros, a los empresarios, a los hosteleros, el que hayáis querido participar. Es fundamental que, bueno, vuestra participación, vuestro esmero en la confección de la tapa que desarrolláis. Estamos hablando de que en esta edición estamos cerca de 35 locales dedicados a la hostelería y a la restauración que se dedican, que van a participar en esta junta de la tapa. Y esto, como no, lo que viene a fomentar es el consumo en vuestros negocios. O sea, que venimos esa que los vecinos y las vecinas de Fuertalgrada, pues motivados por el buen tiempo y la buena estapa, pues de alguna forma salgan a la calle a consumir en vuestros locales. Con lo cual, pues esperemos, yo creo que esto es como, bueno, pues como todo, que tiene que haber un buen tiempo, ¿no?, que en las terrazas es una buena bebida. Recordarles que la bebida va acompañada de su correspondiente tapa, una buena bebida y una buena tapa, con lo cual el fin de semana yo creo que va a ser perfecto para aquellas familias que quieran bajar a los bares, a los locales de hostelería y restauración para pasar un buen fin de semana. Bueno, pues yo creo que es un día donde venimos a presentar la ruta de la tapa. Estamos hablando de la novena edición y, bueno, la dinámica va a ser un poco la de todos los años, la de todas las ediciones anteriores, pero sí que la novedad es la incorporación de una aplicación en la que los vecinos y las vecinas que participen en la propia ruta, pues van a poder votar. Recordar también que esta aplicación tiene un localizador, con lo cual tiene las garantías oportunas de que la persona que va a votar, pues ha visitado el local oportuno, ¿no? Estamos con uno de los establecimientos, Villacastín, estamos con Jorge Villacastín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Júbe. Bueno. Buenas tardes. Preséntenos esta tapa, ¿cómo se llama? ¿Y cómo se hace? ¿Sí es muy compleja? No sé, es una, se llama tosta, no es tosta a la isla y se elabora a base de una emulsión de pimientos asados con tomate, ajo, cebolla, que es una salsa catalana, ¿vale?, que se llama romesco y luego lleva ventresca, berenjena, un chiste de berenjena con palomitas, cebolla y pibarra y un toque de aceite de oliva virgen esta de la zona donde soy yo, de mi tierra de Ávila. O sea, que nos tomamos una tosta de esta y hemos comido. Sí, perfectamente, sí. Bueno, estamos con Juan Alberto López de UAH, Cafetería UAH, en Fuenlabrada. Otro año más, este es el segundo que participamos, el tercero ya que participáis. Es el segundo año que participamos. Y el año pasado se dio bien. El año pasado se dio muy bien, el año pasado quedamos primeros online y quedamos sextos con los votos de las urnas. ¿Qué has traído este año? Pues este año tenemos un chicharrón o también se le puede llamar torreno y tal, que lleva una salsa o un jarabe de naranja y limón y va acompañado de unas verduritas fritas y un puré de patatas con queso gouda y espolvoreado con queso cheddar por encima. Vamos, que con eso, como decía con el otro compañero, ¿con eso comemos? Con eso comemos, sí, con eso comemos bastante. Sí, tenemos, vamos, salimos almorzados de allí. Bueno, ¿cómo esperáis este año? Bueno, pues este año esperamos tener mejor resultado que el año pasado. El año pasado al final, bueno, aunque quedamos primeros online, pero al final quedamos sextos. Y bueno, pues esperamos quedar mejor, entre los tres primeros por lo menos, por lo menos que se lleve una satisfacción la cocinera, que es mi madre, que el año pasado la pobre sufrí un infarto. Entonces... El último día, ¿no? El último día de la tapa. Según acabó la tapa, el año pasado, pues sufrí un infarto por el estrés y las cosas de la tapa, pero este año a ver si tiene su recompensa la mujer. Bueno, estamos con Javier Martínez de Neverland. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha llegado un poco justo de hora, pero ¿a qué ha llegado con su tapa? Aquí apretadillo, pero aquí hemos llegado, sí. Pues cuéntenos, cuéntenos de quién consiste y qué es esta tapa. Bueno, la tapa es un... lo que es un medallón de solomillo ibérico con queso de cabra... con queso de cabra a la plancha, fundido. Yo he llevado una reducción de... una reducción de mermelada de frambuesa. La hemos acompañado también, pues con... con dos salsitas, una salsa roquefort y una salsita de... de pimienta. Es simplemente eso. Contraste del dulce y del abrio, ¿no? Es un contraste, un contraste de sabores para mezclar un poquito que yo creo que da muy buen resultado. Otra de las tapas que vemos aquí, ahora no tirar el nombre, la tenemos aquí con Manuel Márquez del Clavel, va al restaurante Clavel. ¿Qué tal, Manuel? Bien, aquí, otro añito más, por sexto año consecutivo. Está muy bien. Bueno, cuéntanos el título de la tapa y qué es esta tapa. Sabor extremeño, lleva pan, secreto de cerdo ibérico, cebolla caramelizada, queso de rulo de cabra y sirope de fresa. ¿Eso es complejo de hacer? No, no, está bien. ¿Y en tiempo a eso me refiero? Pues sí, el tiempo por más bien todo el trabajo que conlleva y el tiempo nuestro es bastante. Vamos, que vais a por el premio. Ojalá, ojalá fuera así. ¿Cuánto, qué previsión tenéis este fin de semana para gente que se acerque y cuánta cantidad de sabor extremeño vais a sacar, más o menos? Bueno, si el tiempo nos acompaña, pues andaremos en torno a las 1.000, 1.200 o por ahí más o menos. Se dice pronto, ¿eh? Sí, hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Y atender todos los clientes que te vienen todos los días después de. Y luego si ganan ya, la repera. Sí, eso ya es más todavía.